La Hora del Café llega a todos ustedes gracias a POD, Banco Occidental de Descuento, vive lo que sueñas Optivision Plus, más que una óptica, un centro de salud Roincard, si lo que busca no lo tenemos, se lo conseguimos Consultorio Odontológico, Eli González Periodoncista y odontólogo, Alexander Ramírez Laboratorio Científico de Prótesis Dentales Lassi Proden, con el mejor servicio y precios solidarios Telinca, en telecomunicación es la solución Santiago Supermarket, es variedad, calidad y excelentísimos precios ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une, bienvenidos a tu programa La Hora del Café Con Gerardo Luces La Hora del Café presenta Actualizando A esta hora de la mañana hemos inicio tu programa La Hora del Café ¿Por dónde? Por el canal 11 del Zulia www.canal11delzulia.com.v ¡Qué barbaridad, David! ¿Cómo amanece usted? ¿Cuántos días le falta para ser papá? ¿Cuántos días, papá? Horas ¿Horas? Ah, ¿ya se le movió al bebé? ¡Ay, qué bueno! Bueno, mire, pronto tenemos al camarógrafo, súper camarógrafo, David, que va a ser papá Entonces nosotros queremos felicitarlo Porque yo pensé que usted había merecido hoy Ya papá con ese muchacho llorando en el hospital ¿Esta, David? ¡Eso! ¡Gran saludo! ¡Un bebé! Me lo trae para acá, pequeño, quiero cargar un bebé Voy a cargar pronto a mi nieto Una ansia de cargarlo O nieta Tiene que tráemela, David, con su esposa Claro, porque son los jóvenes que están luchando por salir adelante A veces dicen, no, que no vamos a tener hijos Porque ¿cómo consigo la leche? ¿Cómo consigo el arroz? Hay que luchar Mira, ven acá A mí me alimentaron con una cosa que llamaban panina No, no, panina, panina Panina era como un cereal Que venía en una caja Y eran como unas hojuelas transparentes Eso es un producto importado Porque razón tenía Eliseo Fermín En decir que nosotros tuvimos una influencia Después de la democracia Yo nací en el 67 Mosca, 58, 67 También un poco de años ya de democracia Ya había un gobierno adeco y un gobierno copellano Cuando yo nací Para que sepa Ustedes tienen que investigar En el momento que ustedes nacieron ¿Qué pasaba cuando ustedes nacieron? Los muchachos pasantes Y ahí me alimentaban con panina A la generación mía No sé Mamá me decía que me daban Y leche clean Y todos esos productos eran importados Oiga bien Y la producción nacional estaba por el piso En ese momento Recientemente la democracia Y todos esos productos que nosotros tenemos Como cheese whip Crab Nenerina Todos esos productos Quackard Todos esos productos eran de transnacionales Que ese El mercado El objetivo del mercado La segmentación mercado técnica La hacía en el estado de Zulia Por eso que nosotros somos la primera entidad En el planeta tierra Me voy de esa pues Y Maracaibo Eran los experimentos mercadotécnicos Lina Recientemente Philly Clotter ¿Quién es Philly Clotter? Vamos a ver Bueno tienen que saber que es uno de los maestros De la ley del mercado y la publicidad Hay que leerlo Entonces ellos experimentaban Los gringos Cuando lanzaban un producto Decían vamos a Suramérica Venezuela Maracaibo Por eso que yo tengo este tamaño Porque precisamente La generación nuestra Fuimos bien alimentados Y nos pegábamos a la teta De la madre Yo me acuerdo que tenía 20 años Me entendemos ya 20 años Es que yo tenía una sobrina Que tenía 7 años Y yo estaba pegada la teta a la madre Porque la leche materna Atención David Esto va con vos Es principal alimento Para los niños y niñas Así que a darle la teta Primero a ese niño David Y me vengo Y hago toda esta mezcolanza De comentarios Porque precisamente Es lo que estamos sufriendo Los venezolanos En este momento De no tener miedo De tener un bebé Porque tiene miedo De tener un bebé No, ahí está David Volviendo al tema Correcto Hay que alimentarlo bien Plátano Sancochado Buscar la leche Hay muchas alternativas Pero me pregunto ¿Es justo Que nosotros Estemos buscando Alternativas Alimenticias En un país Que usted Viene para el estudio Y ve la cantidad De jóvenes Que tenemos Como pasantes del canal Pasantes de Laura del Café Pasantes de Arturo No Arturo Pollo ¿Con qué ganas Se mudará usted Arturo Un gran saludo A nuestro montaje Por cierto Marco ¿Dónde está Marco? ¿Me callo? Que no sepan ¿Qué es lo quietecito ¿Dónde está? Marco No, no, no No te nombramos Entonces fíjense esto La alimentación De nuestros niños Hoy día Es en esta Venezuela Lamentable Así que David Le deseamos lo mejor ¿Nace cuándo? ¿Cuándo nace? ¿En estos días? ¿Horas? Pues esta semana ¿De cuánto se lo adelanta hoy? ¿Ok? Y eso es la mayor alegría Traer un bebé al mundo Ayer no vino Porque se movió Bueno, pero fíjense Es la alegría Porque esa alegría No nos la van a quitar Yo no sé qué pensar De los políticos hermanos Ayer estuve haciendo Yo tantos análisis Y le digo yo a mi esposa Házame este análisis A ver si Me hizo un análisis Está bien Centrado el análisis Sobre los señores Que pretenden Dirigir los destinos De la gobernación del Zulia Y los señores Que pretenden Dirigir los destinos De los municipios En este país Pero es que el problema No es ese El problema es el acontecimiento Anterior a esto A este proceso electoral Con este comentario Y como este programa Está dedicado exclusivamente A usted En el día de hoy Porque ya los hemos oído Suficiente a ellos A los políticos Ahora queremos escucharlos ¿Cuánta es la cola De invitados Lina? Ahí está la cola De invitados Pero queremos Este día para usted Para que usted nos diga Pesebo y lanza Para el Zulia Omar Prieto Maduro sube el salario mínimo Que es la noticia Que tenemos de primera Bonos suben Yo no sé qué Y todo este flujo Informativo Porque usted partícipe También de la opinión pública Y nosotros hacemos La opinión pública Y usted es parte de ella Y usted tiene que expresarse A través de este programa Llamadas telefónicas Mensajes de texto De regreso Pero vamos con esta noticia Salario mínimo No crean que es 456 mil 176 mil Chequeamos ¿Cómo quedaría la suma? Estamos pasando De un salario mínimo Y una pensión básica De 136 mil 544 bolívares A 177 mil 507 bolívares De salario mínimo De salario mínimo nacional Y estamos pasando Del sexta ticket De 21 unidades tributarias Que daba 189 mil Bolívares A 279 mil Bolívares Quiere decir Que la suma Nos da un ingreso integral Básico De todos los trabajadores Del país De 456 mil 507 bolívares Que no recibe Sexta ticket Que trabajan 3 horas Solamente 4 horas A esa persona No le corresponde Sexta ticket Ahora bien ¿Cuánto es el salario mínimo De una familia De 4 miembros? Vamos a hablar de 4 miembros Para que uno diga No, que tiene más hijos Que los conejos Por cierto ¿Qué pasó con los conejos? Presidente La carnicería está vacía Oye Vayan a hacer un recorrido Para que la excelentísima idea De ustedes Regular la carne Nos dejaron sin carne Yo pasé por que Ember Ember Saludos hermanos Frigorífico Amparo Y no atiende Ayer tenía un pedacito De chuleta ahumada Un rabito de cochino Lo que tenía ahí Nada más nada Y pollo El pollo a 22 mil bolívares En Santiago Tremenda oferta Pollo Todo el pollo Que usted quiera Pero carne No hay en este momento Entonces vaya Y recorra Estas medidas Ay presidente No debió Usted aumentar el salario Porque aquí lo que da Es tristeza Y la gente se pone De sobresalto Cuando usted anuncia Ese tipo de cosas Mire el ministerio público Investigará ciudadanos Que han llamado A desconocer Las instituciones Del país Chequeamos Este nuevo ministerio público Está trabajando En torno a todos Esos casos De la mano De la comisión Por la justicia La verdad La paz Y la reparación Que dirige La presidenta De la asamblea Nacional Constituyente Del C. Rodríguez Con quien mantengo Permanente contacto Sobre esas materias Y muchos De esos casos Por cierto Se han ido Resolviendo Que mondén Fíjese Jorge Rodríguez Está denunciando Ante el CNE Presuntos planes violentos De voluntad popular Y primero justicia Contra las municipales No se me vaya con la noticia Porque quiero leer Antes de irnos Con esta noticia Porque ayer Fue el lanzamiento De la nueva mesa De la unidad Democrática Aquí vamos a leer rápidamente Si lo podemos ubicar Aquí está Ayer aquí en Maracaibo Se lanza una nueva plataforma De lo que sería La mesa unidad De la mesa de unidad Mire Primero justicia Voluntad popular La causa R Crearon Oiga bien Aquellos opositores Que tienen que tomar Sus decisiones En el momento de votar Primero justicia Voluntad popular La causa R Crearon Otra plataforma unitaria Y que lo que yo vi Y lo que yo escuché No era mandar a sabotear El proceso electoral Chequeamos Electoral Hemos venido aquí A la sede Del Consejo Nacional Electoral En Plaza Caracas Para consignar Un documento Una denuncia Y una solicitud Hacia aquellos factores Políticos O sociales Que han venido Actuando Para atentar Contra El derecho Al voto De las venezolanas Y venezolanos No Jorge No, 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 no No Lo que yo oí Como periodista Porque más que no hay un periodista Que le pregunte a Jorge Rodríguez Si realmente Se van a desconocer Estos partidos Que tienen una posición Válida Ellos tendrán sus razones Y las han demostrado Con pruebas De que no van al proceso electoral Porque no hay garantías Sobre el derecho al voto Y ellos han creado Lo que se llama Plataforma Unitaria No sé cuál es el nombre O otra plataforma Jorge no Ellos no van a sabotear Ellos están Trabajando para las presidenciales Porque dice que a ustedes Lo sacan de allí A través de la plataforma Unitaria Así que se llama No sé si se llamará Mesa de la unidad A propósito De la mesa de la unidad Se dijo que no se iban a inscribir Candidatos a las municipales Por todos los acontecimientos Y ayer Un nuevo tiempo Vamos a saltar la de Juan Dó La de Guaidó Vamos a saltarla No va la de Guaidó No va La de Juan Guaidó No va Porque Guaidó Esto tiene que hacerlo Ok Vámonos con un nuevo tiempo La última De un nuevo tiempo Sí La de Guaidó no Ok Entonces fíjese esto Como se dijo Que ninguno de los partidos políticos Iban en solidaridad Y además de ello En reclamos De las condiciones electorales Para hacer unas elecciones Transparentes Pristinas Blancas Como usted la quiera llamar Correctas Exactas Legales Ellos dijeron que no iban a participar Ahora bien Un nuevo tiempo Ayer se corrió La información De que hay un candidato Para la gobernación Que se llama Manuel Rosales Y uno para la alcaldía Que se llama Antonio Márquez El secretario general De un nuevo tiempo Enrique Márquez Mosca Mosca Esos nombres hay que meter Esos son los de ustedes Enrique Márquez Enrique Márquez Y Manuel Rosales Dos hombres que se nombran Para la alcaldía Eso se Corría ese rumor ayer Pero pregunto Si un nuevo tiempo No ha fijado una posición Y es parte de la mesa De la unidad minutaria ¿Por qué no estuvo ayer En el acto de primera justicia Voluntar por el causa R? Quiere decir Que es una realidad Que van a participar En estas municipales Hay un comunicado Que dice que ellos No van a dejar espacio Ya nos vamos Un nuevo tiempo Solicitó al CNE Condiciones electorales Favorables Que garanticen El derecho al voto Y yo digo esto Si van a participar Chequeamos la nota Hemos sido recibidos Por la presidenta Del Consejo Nacional Electoral La señora Tibisay Lucena Y aquí le hemos expresado Nuestra profunda preocupación Por la necesidad De establecer garantías Y condiciones Que mejoren La participación electoral Hemos hablado Hemos hablado Con la presidenta De la necesidad De que el ente electoral Pueda generar Estas garantías Pueda generar Estas condiciones Hemos hablado De la reubicación De electores Esta reubicación De electores Que debe ser De vuelta Es decir Que deben Los electores Que han sido reubicados En el proceso regional Anterior Deben volver A sus centros De origen Quiere decir Que me lo diga Cualquiera que está aquí Como ciudadano Venezolano Insuliano ¿Participa o no Un nuevo tiempo En las elecciones? Si participa Dice la mayoría Que están aquí Este programa Es para ustedes Exclusivo Para sus mensajes De texto Y para sus llamadas Telefónicas Vamos a hacer la pausa Ya regresamos Con más La Hora del Café Representa Desde la acera Desde la acera Por el canal 11 Del Zulia Que contento está Edwin Prieto Con un anuncio Que hicieron Y yo lo voy a decir De una vez No, yo lo voy a decir No lo digo Se corre el rumbo ¿Por qué tienen que decirlo? Yo voy a decirlo Como lo dicen los periodistas Que conocen mucho Y no conocen nada No, no chico No Si, lo hago No Mire Extraoficialmente Juan Carlos Fernández Es el candidato A la alcaldía de Maracaibo Juan Carlos Fernández Me acaban de notificar Que es el candidato A la alcaldía de Maracaibo Por un nuevo tiempo Esperemos que llegue Se tiene que entrar Por esa puerta Antes que termine el programa Lina Chacín Tarea No, tarea no Porque Lina es la productora Ustedes son los que tienen la tarea Tienen 20 puntos Profesor Evelin ¿Quiénes son los de la única? A todos Profesor Evelin Tienen 20 Pero tengo que ver una notica De interés allí Ángela Profesor Ángela Le voy a mirar una notica ¿No saben quién era? No, ven La investigaron ¿Quién es Fili Kotler? Especialista en Mercado Economista El mercadeo La vida A que ustedes no lo crean Me tachen de lo que ustedes quieran Pero es mi vida Mi especialidad El mercadeo Mire una cosa Decíamos que el candidato Esto es extraoficial Por un nuevo tiempo Y Lina Usted le envía A su gran amiga O Yasmín O al mismo Juan Carlos Para que por aquí no me da tiempo De preguntarle Pregunta para la hora del café A las 11 con 20 ¿Es usted el candidato A la alcaldía de Maracaibo? ¿Juan Carlos Fernández? Sino interrogación Porque el periodista Gerardo Luce quiere difundirlo Si es o no lo es Para que no haya tanto hermetismo Y tanto silencio ¿Verdad? De todas formas Juan Carlos lo dirá hoy En su programa Lo anunciará él mismo Si es el candidato Me habían dicho Que era Enrique Márquez El candidato Pero me dicen Que esto es extraoficial Esperemos a ver Este programa es para usted ¿Qué piensa usted De la decisión De un nuevo tiempo De participar En todos los Todos los Los comicios Municipales Esto me lo puede decir usted Por las llamadas telefónicas Porque esta es la pregunta Que queremos hacer hoy ¿Qué opina usted De que uno de los partidos Más grandes Y organizados En Venezuela Decida participar En este proceso Comisial En contraposición De la mayoría De los partidos De oposición Mayoritario Como son Primero Justicia Voluntad Popular Alianza Bravo Pueblo ¿Qué otro partido Se suma A esta plataforma De la unidad Se fracturó Completamente La mesa De la unidad Una nueva mesa De la unidad Esa es una pregunta Que yo le voy a hacer Para que usted Le reflexione ¿Saldrá Al ruedo Político Venezolano ¿Con cuántos Opositores Contará un nuevo Tiempo Para que Manuel Rosales Si es que es El candidato A la gobernación Gane la gobernación Posiblemente Sea Omar Prieto El gobernador Del estado Zulia Por la situación Que se vive La situación Que se vive En el país O en el Zulia A propósito De la mesa De la unidad Con los partidos Hay muchas preguntas Que los analistas Yo tengo ya Todo analizado El ajedrez Lo tengo listo Incluso anotadito Lo reservo Pero ¿Qué pasará Ahora Con este escenario Político Frente A una asamblea Nacional Constituyente Donde Le niega El derecho Al pueblo Zuliano De tener Un gobernador Electo Número uno Ya va Vamos por partes Porque las cosas Hay que decirle Hay que sostener Hay que ser coherente Con lo que uno Viene diciendo Y más los periodistas No se metan A disfraces Ahora aquí Nadie se va a poner A disfraz Venga acá Vamos para acá Asamblea Nacional Constituyente Le niega Al Zulia Un gobernador Electo La mesa La unidad La conformada Por un Yo se pone Papayito Porque a mi me gusta Hablar muy criollo Para que la gente Me entienda Yo no voy a usar Palabras técnicas Hoy Ven acá La asamblea Nacional La supraconstitucional Asamblea Nacional Le quita el derecho Al pueblo Zuliano ¿Cuántos millones Sacó Juan Pablo? ¿Cuántos miles De votos Sacó Juan Pablo Para que sea el gobernador? 680 y pico Mil de votos Oiga bien Y le quitan El derecho Al pueblo Zuliano Que votó Por Juan Pablo De que tengamos Un gobernador Electo Y un gobernador En funciones Número uno Número dos La mesa de la unidad Para cuando eligieron A Juan Pablo Estaba conformado ¿Por quién? Un nuevo tiempo Primero justicia Voluntad popular Los partidos De la mesa de la unidad Si ellos apoyaron A Juan Pablo ¿Cómo es que no lo apoyaron? En un momento crucial Como lo hizo Yo no sé Yo no sé cómo Clasificar a Henry Ramos Ayú De verdad Porque no quiero Entrar en la parte Política interna Mía La que yo siento Cuando viene Acción Democrática Y le saca la banca Completamente Al pueblo Venezolano Al pueblo Zuliano Y a la oposición De irse a juramentar Y no estar coherente Con lo que se dice Que le decía La prostituyente Ese señor Ese señor Le decía La prostituyente Y fue a juramentar A los miembros De su partido Dice que Mentira Eso es lo que Era un acto excluido Que responda a él Oiga bien Por lo que va a suceder En este momento Porque si se reconoce Y se hacen alianzas Con el gobierno Y se viene trabajando Algunos partidos Dieciocho Dieciocho Oiga bien Dieciocho años Entonces ahora La pregunta Que yo me quiero hacer Para tener coherencia En lo que estamos diciendo ¿Cómo es entonces ahora Que un nuevo tiempo Incribe sus candidatos Y eso tenemos que preguntarse Un nuevo tiempo Con toda la sinceridad Y la objetividad Del mundo ¿Cómo es entonces Que un nuevo tiempo ahora Incribe sus candidatos En esto ¿Cómo se llama eso? Usted que me está viendo Oiga bien Llame Participe en el programa Y exprésese libremente A ver que opina Además Si usted quiere opinar Sobre la candidatura De Omar Prieto Y de Willy Casanova Y la del doctor Alaimo Y de todos los candidatos Que se inscribieron Estamos completamente A la orden En este programa Participación telefónica Muy buenos días Adelante Buenos días Buenos días Señor Nosotros sí estamos de acuerdo Toda la familia Está de acuerdo Que un nuevo tiempo Participen Con el nuevo préstito No podemos dejar espacio Para que los vividitos No saben Mienten la parte Y ganen la calle Y la compra Un nuevo tiempo Tienen que participar Y nosotros Todos nos vamos a pegar Perfecto Muchísimas gracias Gracias por su opinión Eso es lo que opina Un señor miembro De un nuevo tiempo Tenemos que hacer la pausa No entendí nada La seña Vamos a hacer la pausa Pero vamos a hablarles De publicidad Antes de hacer la pausa Y de quién Le vamos a hablar Yo oigo todo por ahí Estoy oyendo todo En Santiago Supermarket Usted consigue Lo que busca Además El pollo a 22 Mil bolívares Choricitos Además tiene Queso, jamón Charcutería Y los combos exquisitos De Santiago Supermarket Ahí hay pues Las ofertas permanentes De Santiago Supermarket Con estos combos Ellos están ubicados En el barrio Motocross Entrando por la residencia El Queso Usted va a derecho Ahí ve el aviso grandísimo Ese que ve en pantalla De Santiago Supermarket Porque Santiago Supermarket Es variedad, calidad Y excelentísimos precios ¿De quién le vamos a hablar? A esta hora Naturalmente de Roincar Hoy estuvimos de visita Un gran saludo A todo ese personal De Roincar Excelentísima atención Y vimos que están vendiendo Grasas industriales La venden por galón Vaya hasta allá O llame a los teléfonos De Roincar El sector agroindustrial Está atendido en Roincar Usted que me está oyendo De los municipios Se le ha llamado Su tractorcito Una rolinera Llame o vaya Hasta Roincar Ellos están ubicados En la avenida 15 Delicias 82 y 80 Porque si lo que buscan No lo tenemos Se lo conseguimos En Roincar Continuamos Pues con las llamadas Telefónicas A ver qué opina la gente Rápidamente Vamos a darle celeridad A las llamadas Y los mensajes de texto Y nos da su opinión Si va a ser una persona De institución Su nombre Sin número de cédula Buenos días Adelante Buenos días Señora Adelante Yo quisiera que Si no es posible Que nos averiguara Cómo la oposición Que nos está representando Nos va a defender Ante la parte interamericana De los derechos humanos Que nos dio el Estado No es todo derecho A votar A los que es conocer A los gobernadores Que nosotros nos escogimos Claro La votación del vecino Pero va a ser La votación Que los armones chinos Que les van a poner a todos Una institución paralela Ahora vamos a decir Él es una mamá Hasta recibir a todos Esta es su opinión Muchísimas gracias señora Por su opinión Yo quiero que los políticos Oigan a las personas Que nos llaman Aquí no hay censores ¿Verdad que no? Lo certifica mi amigo Y colega Edu Imprieto Que está aquí Gracias por estar En el programa Hoy ¿Usted quiere Sentarse allí Y leer como ¿Se acuerda Que ella La que le decían La Yo no voy a decir Chico No, no, no Mire Y lo certifica Ya las llamadas Entran así Mire Ahí está el número Telefónico Usted llame Y diga su opinión Porque los políticos Tienen que oír A la gente Muchas veces Esas ansias De poder No nos deja ver Lo que está ocurriendo Porque todos Yo tengo que decirlo Muy bien Algunos políticos No tienen zona De confort Hay unos que tienen Unas zonas De confort Hermanos ¿Qué suena? Está sospechosa La cosa Qué raro A esta hora Él tiene que arrastrar Algo Participación Telefónica De hombre y sector Muy buenos días Adelante Buenas tardes Buenas tardes Señor Gracias a Dios Por dar la participación Al pueblo Zuliano Por este medio Que podemos expresarnos Yo En un tiempo Donde Se decía En el gobierno Como usted sabe No es un poco Por si De las personas Todo el gobierno Todo lo que ha ocurrido En hambre Que estamos pasando Bueno Nos fuimos Con el candidato Bolipa Votamos por Bolipa El gobierno Decidió Con el tema Que tenemos Que Esa cara Bonipa De la Gobernación Ahora Yo no Pertene Con el partido Político Pero si ahora Vienen Ensemano Rosales Y sabiendo La territoria Que ha traído Aquí en el sur Que todo el mundo Conoce Y vienen También O Martínez Porque todo el mundo Sabe Que va a ser Esa persona Que es O Martínez Que podemos Hacer nosotros Y las lecciones Porque si le entregamos La gobernación Al señor Martínez Y ya sabemos Lo que le va a ocurrir Aquí en el estado Suyo Ya sabemos Que vamos a vivir Suspectados En nuestras casas Por los colectivos Ya sabemos Todo lo que va a venir Para el estado Suyo Bueno Muchísimas gracias Mire Yo le tengo que decir Algo a usted La política Y los análisis Se dan Con números Y lo más La referencia Que tenemos En este momento Son los números Del chavismo Con las elecciones De Juan Pablo Juan Pablo Gana por Maracaibo Juan Pablo Gana por La Guajira San Francisco Gana a Juan Pablo Pero la mayoría De los municipios Los ganó el chavismo No, no Hay que leer esto Esto hay que leerlo Y no hay que equivocarse Y subestimar Al chavismo Engrasado ¿Qué quiere decir Con el chavismo Engrasado? Que esa maquinaria Tiene los comandos Yo no sé qué Que el patrullero Que las sargentos De primeras Una estructura electoral Que es un monstruo Inédito en América Latina Lo que pasa Es que no quieren saber O no quieren entender Que el chavismo Cuando sale a arrollar A la calle Y lo voy a decir Con términos Muy objetivos Esos señores Se pueden llevar A la gobernación Por mucho liderazgo Que tenga Manuel Rosales Aquí Así que no suben Igual se lo dije Al doctor Alaimo Puede ser un hombre Muy bien preparado Un hombre que tenga Todas para ser alcalde Un partido político Y sectores apoyándolo Pero tiene a un Willy Casanova Que está engrasado Completamente Y con una línea partidista Que el que no vote Por el chavismo Va a pasar Es decir Ellos tienen sus mecanismos Para poder ganar las elecciones Lo que sí estoy de acuerdo Con el chavismo Son las incidencias electorales Y eso lo digo yo Aquí de frente Respetando la constitución Y al CNE No importa Al CNE Fíjese Las incidencias electorales Sí estoy en desacuerdo Y protesto Por las incidencias electorales Pero lo que sí le digo Es que no subestimen Al chavismo Posiblemente tengan A un gobernador chavista Si las estrategias De los que quieren participar Oiga bien De un nuevo tiempo Que es Manuel Rosales Supuestamente No se hacen Como tienen que hacerse Y además Explicarle muy bien A la gente Por qué van a Ey Vengan acá Este solo quiero decir Yo Gerardo Luce Ustedes tienen que Explicarle muy bien Un nuevo tiempo Por qué van a participar En este proceso electoral Tienen que Explicarle muy bien A la gente Que llevó a Juan Pablo A la gobernación Del Estado de Sudía Vamos a hacer la pausa ¿De quién le vamos a hablar De esta hora? De publicidad Le vamos a hablar De Octivision Plus ¿Por qué? Porque además De que la Octivision Plus Le ofrece todo Todo en Lentes correctivos Además las empresas Tienen beneficios Porque sus empleados Gozan de ese descuento Por nóminas Si hacen el negocio O hacen la alianza Con Octivision Plus Están ubicados En la zona sur Diagonal del laboratorio El silencio Porque Octivision Plus Más que una óptica Es un centro de salud Bueno nosotros continuamos con más De aquí pillo mejor todo Larga distancia Con estos Como le dice mi amigo René Del Canadá Espejuelos 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 Miren A participación telefónica Vamos a leer mensajes de texto Vamos a leer unos cuantos mensajes A Gerardo Esperando el mejor programa Joan Rondon de San Francisco Bueno hermano Ya estamos al aire Listo Estamos caminando Sigamos con los mensajes de texto Nunca los ganaderos produjeron leche Por eso Y la peca E índula cerraron No hermano Yo lo que quise decir es Que cuando cae la dictadura De Marco Pérez Jiménez El campo venezolano Eran conuncos Y producciones monoproductoras Eso lo dice la historia contemporánea De Venezuela Léala para que vea Exacto Entonces eran conuncos Y cuando se empezó a industrializar El campo Para llevar comida A las diferentes zonas del país El Zulia Fue uno de los primeros Y por supuesto Los partidos políticos Tanto como Marietalmente Acción Democrática Empezaron Esa camada De jóvenes Ganaderos A producir leche Y teníamos Consumo interno De leche Y otra noticia Que les voy a dar Nosotros Con Beto Finol A adeco De toda la vida Y de ese grupo Finol Y Iván Camacho Y todo ese grupo De los leches Ganaderos Yo no sé qué Ellos hacían Ellos producían leche Para el consumo interno Número uno Además de que tenían Para el consumo interno Distribuían Exportaban leche Para los mercados Latinoamericanos Y luego se establecieron ¿Sabe dónde se establecieron? Nada más y nada menos En Holanda En los Países Bajos Para que sepa Productores venezolanos Mire si no daba El campo venezolano Y si no nos da Y yo creo Que eso es posible Nuevamente De que gente Con iniciativas En la cañada Y muchos ganaderos En los municipios Que nos pueden llevar A nosotros A ser una potencia Exportadora De productos agrícolas O productos alimentarios Cárnicos Sobre todo No esté el desastre Que había Investiguen bien Qué hacen con el ganadito Bueno Con el buen ganado Qué hacen con ese ganado Y quiénes son los que Están comiendo El lomito Santa Bárbara O el santeduvige Ahorita En este momento Participación telefónica No mi sector Muy buenos días Adelante Buenas tardes Buenos días Por favor Mire yo estoy de acuerdo Con que Mi nombre De hoy 8 horas En la misma 57 36 Pero 8 horas Adelante Señora Yo estoy de acuerdo Que manuelosamente Ya están No más A la gobernación Pero la gobernación Era no Juan Pablo Y ahí se luchó Por eso Hay que unir A los doctores La emisora Los comerciantes Todo el pueblo Suígeno Para que Porque ella No jodé Y los otros Si participamos En la alcaldía Con todos Con todos Los personas Y luego No se presenta Que la pandemia Nacional Constituyente Estas personas Un brollo Que nos rega Papagaio Al colombianismo Muchísimas gracias Bueno señora Vamos a tratar De que los mensajes Las llamadas Se redonden No utilicemos Ni ofensas Ni adjetivos Calificativos A las personas Ni nada de esto Porque se me hace incómodo Hacer el programa De esa manera La ley importada Clean De bebé Era holandés Y otras Bueno El mercado norteamericano Determinó el consumo En el pueblo venezolano Así Buen día señor Me dice aquí Soy Enrique Linares Vivo en los bucares Aquí está su número de cédula Y dígale al gobernador Y al Indecu Por esta zona Los precios están por las nubes El arro 25 mil Que hemos llegado 25 mil bolívares Un paquete de arroz Los plátanos 2 mil Si es verdad Los plátanos en 2 mil bolos La yuca 3 mil La verdura 2 mil Las ramitas Los pasajes Mil Los cortos Y los largos 2 mil Después de las 4 de la tarde Y yo no entiendo Como el presidente de la república Lo que dicen Que yo tengo que decir las cosas Que tengo que decírselas Y a los que están en el poder Más Me invito Porque es lo mismo Que le quiere preguntar El señor De los bucares Al presidente Maduro Vamos a ser felices Que habláis Como le diría un buen maracucho Como es que vamos a ser felices Presidente Un cartón de huevo Yo compré medio cartón de huevo Ayer en 25 mil bolívares Y le dije A Dorelia A mi esposa Vas a cortar el huevo Por la mitad Antes de freírlo No se como vas a hacer Yo no se como Hay que No se dividir el huevo en dos Para dividirlo bonito Bueno Un paquete de arroz 25 y 25 mil bolos Son 50 mil bolívares Comer 40 mil bolívares Entonces yo no se De que me esta hablando El que esta colocando Una cadena allí Con unos villancicos Que me encantan Los villancicos El folclor venezolano Lo amo Y coloco unos villancicos Y unos niños Dando gritos de alegría Porque El mando El le invita al pueblo A ser feliz Como un pueblo Va a ser feliz Presidente Con este problemón Que tenemos De inflación Bueno El billete de 100 mil Esa es otra Fábula Hasta que No se termine El problema Del circulante En efectivo Usted no sabe Presidente Que aquí estamos pagando Por tener 10 mil bolívares En efectivo El 50 El 40 Y el 30% Nosotros estamos viviendo Ustedes como hacen Para trasladarse Mi pasante Mi productor A veces no puede venir Porque ya viene En servicio De reporte público Y no tiene el efectivo Bueno Vamos a darle Participación telefónica Nombre y sector Bueno Vamos a leer Mensaje de texto Las personas que se expresen Y las que llamen Por favor ¿Qué pasó con el teléfono? Omar Prieto A la gobernación No hay más Participación telefónica Nombre y sector Muy buenos días Adelante Muchísimas gracias señor Con su opinión Estoy de acuerdo Alexis Hernández Yo creo Que lo hizo Un nuevo tiempo Me parece muy bien Y Juan Carlos Como Fernando Como alcalde Me parece algo muy positivo Dice este mensaje Pero no dice nombre Saludos Gerardo Tenemos una transmisión Especial De unas palabras Del gobernador electo Juan Pablo Juanipa En este momento Y vamos a dar el pase Saludos Gerardo Soy Neville Rodríguez Aumento salarial Aumento de todo Ya viene el sector del pueblo Y tantos mensajes Atención con este mensaje Que lo hace El gobernador electo Juan Pablo Juanipa Y vamos a dar el pase Nosotros despedimos aquí Porque el mensaje Es un tanto importante Para que ustedes lo vean Y mañana continuaremos Con más de este programa Que Dios creador Que aquí tipo de hombre Sea mujer Es poderoso Nos bendiga infinitamente Chao Ahí está Juan Pablo Juanipa Chequen La hora del café Llegó a todos ustedes Gracias a POD Banco Occidental de Descuento Vive lo que sueñas Optivision Plus Más que una óptica Un centro de salud Roincar Si lo que busca No lo tenemos Se lo conseguimos Consultorio odontológico Edi González Periodoncista Y odontólogo Alexander Ramírez Laboratorio científico De prótesis mentales La Ciproden Con el mejor servicio Y precios solidarios Telinca En telecomunicación Es la solución Santiago Supermarket Es variedad Calidad Y excelentísimo Precio Tu participación Es muy importante Gracias por la sintonía Y te invitamos A ver Un nuevo programa De la hora del café Con Gerardo Luces 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 Luces